Los perros estaban corriendo y el Dash también, el Dash llegó y se había hecho amigo de los perros Fue a buscar algo, y no estaba, así que vino, y los perros se fueron Y el Dash estaba muy emocionado, pero pensando que los perros se habían ido Y se quedó llorando, porque no se descubrió que se fueron Estaba Yuri y Yuri, desde que lo conservaron acariciando Y ya dejó de estar triste, ay no, ¿qué hace? Está loco este perro, oh no Mi perro estaba, estaba ahí, se le ocurrió rascarse Estaba rascándose, como todos los días Así que el Dash estaba muy feliz, porque ya había encontrado lo que hacer Era perseguir a un pie Con que iré hasta acá Ahí está, Dash, tienes algo de enfrente de la cámara Te vamos a trabar, di algo Se sentó, y se rascó Por fin se paró, y lo que ese carro estaba a punto de prenderse Y no le importó Se puso a rascar otra vez, oh no Se estaba rascando, y rascando Hasta que se dio cuenta ¿Qué? Se rascó otra vez Y se rascaba, nadie sabía lo que tenía Se rascó, hasta que alguien tiró una piedra Estaba buscando qué era Estaba investigando si no era una bomba Y estaba viendo qué era Descubrió que no era una piedra Y le gustó Descubrió este metal raro Que no sabía qué era Y decidió investigar más a fondo Así que fue con un perro Pues no había ningún perro enfrente Así que te estaba buscando qué era Seguía buscando qué era Hasta que vio a una persona Dígame, dígame Quiero saber qué es ese meestalo extraño ¿Por qué no me habla, señor? Señor, dime qué es eso Oh no Y no le contestó Estaba muy enojado Así que se fue a buscar a otra persona Que le pudiera decir Qué era el metal No encontraba a nadie De repente salió un carro Y se asustó el Dash El Dash seguía buscando Al darse cuenta que el metal no estaba El Dash ya no pudo saber qué era Pero venía un carro Tan, tan El Dash no le importó Porque no pasaba por donde estaba él El Dash quería saber qué era ese metal Pero desapareció Así que no sabía Pero ese dijo Dime qué será ese metal No sé Le dijo Así que estaba asustado Porque no podía saber qué era Oh no Pobre Dash Así que Se puso a rascar Hasta que Le dolió Y siguió buscando Shenzhen Estaba oliendo por todos lados A ver si olía a alguien Que lo podía ayudar Pero no encontraba a nadie Así que Hizo algo Y lo estaban agarrando Él estaba defendiéndose Pero no podía Y lo mordió Y le dolió Y se fue corriendo Y lo dejaron en paz Así que lo fue a atacar Y se vengó ¿Por qué eso te pasa? Por cargarme Lo estaba atacando Lo mordió Y se fue corriendo Y se salvó el Dash Qué bien Se fue corriendo Y se escondió Porque le dio miedo Enfrentarse Estaba ahí Buscando Un arma Hasta que vio al gato Y se le Y se fue Y le dio miedo Y seguía buscando un arma Pero no encontró Ningún arma Ahí donde estaba Así que No tuvo más remedio Que irse A escondidas Pero temía miedo Seguía ahí Pero se dio cuenta Que podía salir por fin Pero Él tuvo miedo Y se quedó escondido Durante mucho tiempo Fin